El impacto de la mancha creció en el doble bane. ¿Qué vamos a hacer? Usted está en la herencia de don Miguel Menéndez. ¡Vas a ser rica! ¿Por qué mi papá le dejó el yate a la tipa esa? Ese yate era para mí. Mi papá destruyó mucho papel. Yo pagué por ir al arrecife. No se trata de pagarlo, hay que merecerlo, mi rey. ¿Hay que merecerlo? No se trata de pagarlo.